Buenas, soy Tano Verón y quería invitarte a participar de la 13ª edición de Arte Único. Este año nos encontramos en un marco totalmente atípico y particular, el cual debemos enfrentarlo a través de la creatividad y el diseño, por eso este concurso en particular nos permite poder expresarnos y lograr decir algo desde el arte. Mi consejo es que piensen una idea potente y que no se demoren en empezar a trabajarla y empezar a desarrollarla gráficamente. Les deseo muchos éxitos, pónganse a laburar y mi consejo es que...